Hace unos años me invitaron a dar una charla y luego un concierto para personas con discapacidad. Habían de todo tipo de discapacidades, desde las físicas hasta las intelectuales y sociales. Me pidieron que antes de comenzar, todavía recuerdo, me pidieron que antes de comenzar me sentara y escuchara la presentación que ellos habían preparado para mí. Todo este grupo de personas con discapacidad. Comenzaron diciendo, bueno, hoy está con nosotros la hermana Glenda, que lleva gafas y discapacitada visual. También sabemos que no puede hacer tal o cual cosa y comparte con nosotros estas y otras discapacidades. Por otra parte, ella ha tenido que vivir terribles momentos en tal y tal situaciones, lo que le provocó tal y tales heridas y discapacidades. Y ya empezaron una lista, una lista larguísima de discapacidades mías. No sé cómo se habían enterado de tantos detalles de mi vida, de mi salud física, de mi salud emocional, para conocer todos estos detalles. De pronto, entre la multitud, comienzo a mirar y veo una amiguita mía que se había encargado muy bien de dar estas informaciones. La miré con cara de terror, de sorpresa, no sé qué tenía mi cara, de desesperación. Pero ella me hizo un gesto diciendo, cálmate Glenda, relax, relájate. Me miró y se sonrió, se partía de risa, como dicen por acá. Yo estaba alucinada de mis muchas discapacidades. Me sentía terriblemente avergonzada. Y lo más nuevo para mí, me sentía tremendamente vulnerable. Sobre todo vulnerable porque mostraban en público aspectos de mi vida no tan gloriosos. Cuando ya estaban a punto de terminar, un discapacitado se levanta y el lenguaje de signos pide traducción. Entonces se acerca otro compañero que sí entendía el lenguaje de signos y le traduce lo que él quería decir. Y él dice, en lenguaje de signos, como tampoco conoce, hermana Glenda, como tampoco conoce nuestra lengua, es decir, es un ignorante en este lenguaje universal de signos, solo le quiero decir que sus canciones nos han hecho mucho bien. Y nos han ayudado a encontrar a Dios desde nuestra discapacidad. Entonces todos comenzaron a reír, pero a reír a carcajadas y aplaudir, aplaudir tremendo. A mí se me cayeron las lágrimas. Inicié, recuerdo que inicié la charla y el concierto con los ojos llorosos y sintiéndome de verdad como otra discapacitada más en medio de ellos. Qué bien, qué bien me hizo. No sé si puedo describir con palabras la tremenda experiencia que Dios me regaló. No sé por qué uno se pasa tanto tiempo en la vida intentando disimular sus debilidades, sus lados más pobres o frágiles. Y como hacemos tantos disfraces, tanto... Igual que Adán y Eva, ahora que estamos en cuaresma, dice que cuando se encontraron desnudos, cuando se sintieron frágiles, cuando se vieron que no estaban tan guays, como dicen acá, empezaron a cubrirse con capas, ¿no? Pues nosotros nos hemos hecho especialistas en muchos trajes, en muchas capas, para poder esconder nuestras heridas, esconder nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras discapacidades. Algunos hacen los fuertes, por ejemplo. Esa coraza de fortaleza, no me entran balas, yo soy el duro, la dura de la película, ¿no? Y esa coraza no es más que miedo a ser heridos. Tienen miedo de mostrarse frágiles, vulnerables. Porque han sido heridos, tienen miedo, viven con miedo. Otros, por ejemplo, solo muestran sus éxitos, sus triunfos, sus trofeos, yo soy bueno en esto, yo he ganado esto, yo he conseguido esto. Realmente por miedo, su herida es que... su debilidad y su miedo es que no han sido amados, no se han sentido amados en sus fracasos, en sus momentos de debilidad. Otros, por ejemplo, conozco personas que se hacen los hiper serviciales. Son la madre Teresa Calcuta, pero no con la motivación de realmente de amor a Dios, al prójimo, sino que esta máscara o este traje de servicio, entre comillas, súper servicial, súper atenta, súper generosa, es como una compulsión por servir y ayudar. En el fondo no es más que huir, huir de su propia herida, de su propia necesidad, de ser amados por ellos mismos. Otros trajes, así como Adán y Eva se ponían estos trajes, otros trajes para esconder nuestra vulnerabilidad, nuestra discapacidad, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Algunos hacen los finolis, por ejemplo. Se hacen sensibles, extravagantes, hasta en su forma de vestir. Siempre quieren mostrarse especiales. Ellos como que son diferentes a la chusma, diferentes a la gente común. En el fondo su herida es no haber sido amados en lo sencillo, en lo cotidiano. Otros, por ejemplo, se refugian en... Conozco gente que se refugia en la ley, se hacen súper observantes, rígidos, cumplidores de la norma. En el fondo esconden una tremenda herida de no haber sentido amor cuando cometieron errores, cuando se equivocaron. Otros, por ejemplo, quieren vivir todo el día happy, happy, happy. Fiestas, movidas, como dicen. Y en el fondo andan escapando siempre de sus heridas, las heridas que toda vida humana conlleva, de toda debilidad, fragilidad que toda vida humana conlleva. Y andan escapando de esa herida en esta vida happy, en esta conducta happy. Porque tienen miedo, tienen miedo de afrontar esas heridas y de sentir tristeza. Por vergüenza, por miedo, hemos inventado tantas capas como estas ropas que se van poniendo a Danieva. Hemos inventado tantas capas para protegernos que al final perdemos contacto directo con la fuerza y la potencialidad de nuestras propias heridas, debilidades o flaquezas. Pero resulta que se nos olvida que hemos sido salvados por la debilidad de Dios. No por la fuerza de Superman, sino por la debilidad de Dios. Como dijo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 25. Porque la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. Dios no nos ha salvado del estilo de Superman. Nos ha salvado desde la fragilidad, desde la debilidad de un niño en Belén o desde la debilidad extrema de un hombre moribundo en la cruz o desde la fragilidad y pobreza de un simple pan en la Eucaristía. Queridos hermanos, Dios nos ha salvado y nos sigue salvando desde su debilidad. Como nos decía San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 25. Por sus heridas, por sus heridas, hemos sido curados. Son sus heridas las que nos curan. Y es desde nuestras debilidades y heridas que pasa por nosotros toda la fuerza de amor y salvación de Dios y de los demás. ¿Conoces cuáles son tus puntos flacos? ¿Vergonzosos o débiles? ¿O te has cubierto con tantas capas que perdiste el contacto con tu vulnerabilidad, con tu fragilidad, con tu vergüenza, con tu debilidad, con tu flaqueza, con tu herida? No los escondas. Muéstratelos a ti mismo. Muéstraselo a las personas que amas. Muéstraselos a Dios. Dios no escondas tus debilidades, tus fracasos, tus heridas, tu vulnerabilidad, tu disca vacía. Porque como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, porque cuando soy débil, cuando acepto, conozco y no escondo mi debilidad, mi herida, mi fracaso, mi vergüenza, entonces, solo entonces, soy fuerte. En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. Y si quisiera gloriar, me diría la verdad, pero me abstengo de ello, no sé a que alguien se forme de mí, una idea superior a lo que soy por tu gracia. Por eso me complazco en mi flaqueza, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando estoy débil, entonces, soy fuerte. Su gracia se muestra, perfecta en mi flaqueza. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video